Señor gracias porque una vez más estuviste presente en mi día gracias a ti puedo irme a dormir tranquilo sabiendo que tu protección está en mí cuidándome de pensamientos negativos amado Dios te doy gracias antes de ir a dormir por ser tan importante en mi vida y por darme otro día para vivir gracias por tus bondades y por tu amor infinito Señor en esta noche puedo descansar seguro y protegido amado y en paz mientras duermo amén buenas noches dulces sueños Gracias por ver el video